La buena chica Suena la música, es lo que yo quiero Me baila piqui marina, pero yo no puedo Lo puedo, me dicen yo no quiero No sé cómo te caen, yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta, pero nunca me hace caso Ella me pira como si fuera un payaso Y aunque la intente al final no tiene caso Dime qué caso, cuál es tu rechazo Why, ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme To me why, pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle Conocerme a mí, yo quería decirle No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ok, quiero papá, pero no me lo espeña ¡Guau! ¡Muévete duro, muévete duro! ¡Muévete duro! No sé lo que le pasa conmigo, ella no le pasa conmigo Soy fan, tú countryzić Yo le odeaba también mi t baja ¡VaENLE D02! ¡VaENLE D02! ¡VaENLE D02! ¡FRAEVEN D02! ¡Yeah e rhythm! ¡Muévete duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!